Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya, a ver... Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar la clasecita de la mañana, ya muchachos. Hola, hola muchachos. En la mañana habíamos estado haciendo cierta cantidad de ejemplos con respecto a los que son... Ya, gracias chicos. Habíamos estado resolviendo algunos problemas de sucesiones, ya. Y vamos a continuar, ya chicos. A ver, vamos a dar un minuto para que la gente vaya conectándose. Así poder comenzar a desarrollar los ejercicios que se van a proponer hoy día, ya. Ya, por ahora tenemos por ahí 10 ejercicios, chicos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bacán? Ya, muy bien. Ya, a ver, vamos a dar algunos segundos, ya muchachos. Algunos segundos para que ustedes vayan viendo. Ya, hola, hola. Ya, un minutito, chicos. Un minutito, un minutito. Mientras se vayan conectando los muchachones. Así poder empezar la clasecita de hoy. Ya, a ver, vamos a tratar de recapitular algo de la mañana. Habíamos dicho que dentro de las sucesiones encontramos cuatro tipos de sucesiones. Sucesiones aritméticas, ¿no? Perdón, numéricas. Yo no sé por qué digo aritméticas. Sucesiones numéricas, ya, literales, que se trabajan más o menos con las letras. Ya, lo digo más o menos por qué. Porque en este caso no vamos a tratar de enfocarnos mucho en cuanto a las letras en sí, sino en la posición que ocupan en el abecedario. Ya, ahorita ya lo vamos a ver dentro de poco, ¿ya? Y después habíamos dicho las sucesiones gráficas, ¿no? En las sucesiones gráficas no vamos a trabajar tanto, pero sí en las numéricas como en las literales, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a comenzar. En este caso estamos viendo el ejemplo número uno. Y si yo te pregunto cuál es el valor de X, ¿cuánto ustedes me dicen? ¿Cuánto sería el valor de X, muchachos? A ver, digan ustedes cuánto debería ser el valor de X. A ver, vamos. Respuesta del ejemplo número uno porque te están pidiendo el valor de X, ¿ya? A ver, respuesta chicos, respuesta del problemita número uno, ¿ya? A ver, por ahí. Ah, ya, para los chicos que quieren formar parte del grupo, ya estamos formando un grupo, ya, grupo académico. Para los chicos que quieren nivel básico, que están en el colegio, como nivel intermedio para los que van a postular, ¿ya? Si ustedes quieren, por ahí me pueden escribir, ya, ajá. Voy a poner por acá mi Facebook, ya, por acá voy a poner mi Facebook. Voy a poner Roberto, Roberto Manuel, ya, Manuel Leca Rojas. ¿Listo? Acá está mi Facebook para que me puedan contactar, para que sepan qué cursos van a venir, qué temas por ahí van a venir. Y cualquier cosita que tengan alguna duda también para su tarea, también me pueden contactar acá, ¿ya, muchachos? Muy bien. A ver, ya, de nada, de nada, ya. Dieciséis, ya, muy bien. Mira, por ahí me están diciendo dieciséis. Tú tienes siempre que enfocarte en algunos detalles de los ejercicios. Mira, acá yo tengo uno, uno. Por ahí no te está dando ninguna pista. ¿Quién te da una pista? Son justamente estos dos, ¿ven? Date cuenta que tengo cuatro y tengo ocho, y acá tengo nueve y veintisiete. Entonces tú tienes que estar pensando, ah, ya, tengo cuatro, tengo ocho, tengo nueve y tengo veintisiete. Por lo tanto, más o menos por ahí tendrías que ver lo siguiente. Mira, acá será dos al cuadrado, y este de acá, ¿cuánto sería? Dos al cubo, ¿verdad? Lo mismo va a pasar para el nueve, que viene a ser tres al cuadrado, y para el veintisiete, que viene a ser tres al cubo. ¿Eso qué indica? Que también vamos a hacer con los dos unos que encontramos acá. Ah, simplemente que para el primero será uno al cuadrado, y para el segundo será uno al cubo. Y si tú te das cuenta, viene a ser esta secuencia, en la que el primero se eleva al cuadrado, y al segundo se le eleva al cubo. ¿Eso qué significa? Uno, uno, dos, dos, tres, tres. O sea, ¿qué significa? Que por acá va a quedar, ¿qué cosa? Cuatro al cuadrado. ¿Y cuatro al cuadrado cuánto es? Viene a ser dieciséis. Muy bien, ahí está. Dígame la respuesta del problema del ejemplo número dos, muchachos, ¿ya? A ver, chicos, respuesta del ejemplo número dos. ¿Cuál será la respuesta, muchachos, ah? A ver, chequenlo por ahí rapidito, y me dicen la respuesta del ejemplo número dos, ¿ya? Ya vamos a llegar dentro de poco a lo que es sucesiones literales. Ajá, por ahí me están diciendo que vale sesenta y cuatro, ya no hay ningún problema por ahí, ya vamos a hacer lo siguiente. Mira, el cuatro, ¿qué viene a ser? Dos al cuadrado, ¿ya? Por acá el dieciséis, cuatro al cuadrado. El treinta y seis viene a ser seis al cuadrado. Y ahora, mira, tenemos números pares, pero son números pares cuadrados. Dos, cuatro, seis, seguiría ocho. Y como vemos que son cuadrados, también lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto es? Viene a ser sesenta y cuatro. A ver, respuesta del ejemplo número tres. A ver, chicos. Díganme la respuesta del ejemplo número tres, ¿ya? A ver, ¿cuál será la respuesta del ejemplo número tres? Ustedes mismos son. A ver, ahí está. Por ahí me están diciendo tres. Ya, alguien más, alguien más, muchachos. Alguien más. Respuesta del ejemplo número tres. La tres sale veinte. Ya, mira, por ahí dicen que sale veinte. Ya, alguien más, chicos. Alguien más, alguien más. A ver, tres también me dicen por ahí. O sea, se supone que la respuesta por ahora viene a ser tres. Ah, también dicen que sale veinte. Ya, vamos a ver. Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver cómo va la secuencia en sí. A ver, tenemos cero cuatro a dieciséis y luego al doce. Entonces, más o menos por ahí ya tienes que entender que por acá cuánto tiene que ser? Más cuatro. Por acá que tiene que ser por cuatro. Por acá que tiene que ser menos cuatro. Y se supone que si nosotros sabemos los operadores o las operaciones básicas. Mira, operaciones básicas. Suma, multiplicación, resta y después ¿qué sigue? División, ¿verdad? Entonces, vamos a dividirlo entre cuatro. Por lo tanto, dos entre cuatro, ¿cuál viene a ser tu respuesta? Tres. Muy bien, vamos. Vamos, respuesta del ejemplo número cuatro, muchachos, ¿ya? Respuesta del ejemplo número cuatro, ¿ya? A ver, chicos, digamos ustedes respuesta del ejemplo número cuatro. ¿Cuál será la respuesta ahí, muchachos? ¿Cuál será la respuesta, ya? Respuesta del ejemplo número cuatro, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Por ahí, muchachos, respuesta del ejemplo número cuatro, ¿cuál será? ¿Cuál es la respuesta? Vamos, chicos, ¿cuál será la respuesta? No se olviden compartir y seguirme, ¿ya? Por ahí nuevamente me dicen que la respuesta es 3, ¿ya? Vamos a ver 3, 3, ¿ya? Por ahí dice que sale 3, ¿ya? Entonces, entonces vamos a hacerlo así. Todavía no se preocupen que después nosotros vamos a ver otros ejemplos un poquito más complicados, ¿ya? No se preocupen en la que vamos a hacer sucesiones también literal. Ya, mira, en este caso vamos a decir por 4, ¿ya? Por acá que vamos a decir entre 8, ¿ya? Y por acá que vamos a decir por 12, ¿muy bien? Ahí está. Date cuenta que son múltiplos de 4, ¿sí o no? Ya, son múltiplos de 4. Significa que tengo 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, que sería 16. Mira la secuencia de los signos. Entonces, multiplicación, división, bueno, multiplicación y ¿qué sigue? División. 48 entre 16, ¿cuál sería tu respuesta? 3. Ahí está. Vamos, respuesta del ejemplo número 5, muchachos. A ver, respuesta del ejemplo número 5. ¿Cuál será la respuesta, chicos, del ejemplo número 5? A ver, respuesta del ejemplo número 5. A ver, 64, el ejemplo número 5. Ya, a ver, me parece que este de acá no se nota. Este es 4 por si acaso, ¿ah? De repente, porque está muy pegado, lo vamos a arreglar entonces. Ya, ese es 4, ¿ya? Respuesta del problema número 5. Vamos, sale 67, sale 67, ya, vamos a ver si sale 67, ya, por ahí se dice que sale 67. Bueno, 52, vamos a ver, vamos a ver, a ver, entonces, ¿cuánto sale la respuesta de la 5? Alguien por ahí que le pueda atinar a la respuesta de la 5, ya. Ah, hola, hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Ya, vamos a hacer lo siguiente, mira. En este caso, en vez de trabajar con una suma o con una resta, nos conviene trabajar con una multiplicación, ¿sí? ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 2. Del 1 al 4, ¿qué nos seguiría? Seguiría más 3, ¿verdad? Del 4 para el 5, ¿qué viene a ser? Por 5, ¿verdad? Ahora, del 20 al 27, ¿cuánto tiene que ser? Más 7, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber con cuál número tengo que trabajar, ya, y con qué operador también vamos a trabajar. Tenemos multiplicación, suma, multiplicación, suma. O sea, ¿qué significa? Que sigue la multiplicación. Y yo te digo, si tú te das cuenta, a ver, muchachón, tengo 2, tengo 3, tengo 5, tengo 7, ¿qué se supone que tiene que seguir? A ver, ¿qué número sigue acá? Ahora, si tenemos 2, 3, 5, 7, ¿qué número tiene que ser acá, chicos? ¿Qué número tiene que ser acá? A ver, nuevamente, 2, 3, 5, 7, ¿qué número tiene que ser acá? A ver, chicos, ¿qué número tiene que ser? Mira, ve, mira, ve, tiene que ser 11, ¿ya? 27, ¿por qué? ¿No? De repente, por ahí dice, ¿por qué, profe? Porque 2, 3, 5, 7, ¿qué son? Son números primos, pues. Son números primos. Como son números primos, recuerda que solamente tiene 2 divisores, el 1 y el mismo. O sea, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7 y 1, 11. Ahí está. Por lo tanto, 27 por 11, ¿cuánto viene a ser? Será 297, que será tu respuesta del ejemplo número 5, ¿ah? Por si acaso, ahí está, ahí está, 297. Vamos, respuesta del ejemplo número 6. A ver, respuesta del ejemplo número 6, chicos, ¿cuál será la respuesta del ejemplo número 6? A ver, vamos, respuesta del ejemplo número 6. ¿Qué opinan ahí, chicos? Respuesta del ejemplo número 6. ¿Cuál será la respuesta? A ver, por ahí, gracias por compartir, muchachos, gracias por compartir. A ver, respuesta del ejemplo número 6. Ya, a ver, estamos esperando por ahí sus respuestas del ejemplo número 6. Ya, a ver, por ahí, chequen, por favor, respuesta del ejemplo número 6, muchachones. 73, ya, por ahí, alguien más, chicos, que pueda tratar de visualizar la respuesta, la respuesta. Ya, ¿cuál será? 3125, 625. Ya, más o menos, por ahí nos están orientando de cuál será la posible respuesta. Bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? El 1, por ahí, no te da idea alguna. El 2, quizás, a ver, vamos a poner por acá, 2 a la 1, mira, ve, por acá tenemos 3 al cuadrado. Ajá, mira, ve, mira, ve, 2 a la 1, 3 a la 2, y acá, ¿cuánto será? Siguiendo la secuencia 4 al cubo. O sea, se supone que los exponentes vamos así, en forma consecutiva. Por lo tanto, el exponente de acá sería 0, 2, 3, 4, entonces sería 1. 1 era 0, viene a ser 1, ahí está. Significa que la base de esa potencia viene a ser 5, pero el exponente, ¿cuánto viene a ser 4? ¿Eso qué significa? Que si yo veo 5 a la cuarta, ¿cuánto viene a ser mi respuesta? 625. Muy bien, vamos. Respuesta del ejemplo número 7, chicos. Respuesta del ejemplo número 7. A ver, ¿qué me dicen ahí ustedes? Respuesta del ejemplo número 7. A ver, vamos. Respuesta del ejemplo número 7. Tienes que ser buen observador para el ejercicio número 7. Respuesta del ejercicio número 7. Por ahí veo 31,278. Por ahí, Rodrigo ya nos dijo su respuesta. A ver, ¿alguien más, chicos? 3,124. ¿Ya? Por ahí tenemos 3,000. Claro, mira. Si tú te das cuenta, en este caso nosotros siempre vamos a repetir, ¿qué cosa? Vamos a repetir los 4, los 4 últimos. ¿Y el primero a dónde pasa? Pasa a la parte posterior, ¿verdad? Mira, nuevamente estos 4 se van a repetir y el 7 va a la parte posterior, ¿no? Por lo tanto, ¿quién se va a repetir? Se va a repetir los 4 últimos, o sea, 3,127. ¿Y quién va a ir a la parte posterior? Va el 8. Por lo tanto, te quedaría 31,278. Muy bien. Ahí está. Ese viene a ser la respuesta. Vamos. Respuesta del problema número 8. ¿Ya? Vamos. Respuesta del número 8. Como les dije, chicos, ayer habíamos llegado a los 1,200 conectados y estuvimos más o menos 10 o 15 minutos. A ver, vamos a intentar hoy día si podemos llegar a los 1,200 nuevamente. ¿Ya? Entonces, por ahí, muchachos, compartan. Síganme, chicos, para que más gente se pueda acoplar para estas sesiones. ¿Ya? No se olviden que acá pueden encontrar en mi canal de YouTube todas las transmisiones que se están haciendo, por si acaso. ¿Ya? Ahí está. A ver, respuesta del problema número 8, chicos. Respuesta del problema número 8. ¿Cuál viene a ser? A ver, respuesta, respuesta, muchachos, respuesta. ¿Cuál será la respuesta del problema número 8? A ver, ¿qué dicen por ahí? Dice que sale 6. Ya, vamos a ver si sale 6. A ver, a ver, a ver. ¿Ya? A ver, respuesta del problema número 8. ¿Ya? A ver, mira, en este caso vamos a intentar a ver lo siguiente. A ver, ¿qué me dice por acá? Tengo 3 para el 6 y del 6 al 8, más o menos por ahí. Mira, mira, en este caso vamos a intentar lo siguiente. Por 2, ya, 3 por 2 son 6. 6 para el 8 tiene que ser suma, o sea, más 2. Después del más 2, vamos a ir entre 2, muy bien. Y del 4 al 2, mira, ya utilizamos multiplicación, suma, división, ahora que toca resta, o sea, menos 2. Del 2 para el 4 vamos a intentar nuevamente repetir todos los procedimientos que hemos hecho. En este caso seguiría por 2, ya, o sea, seguiría más 2, o sea, por acá, 4 más 2, ¿cuál viene a ser la respuesta? Viene a ser 6, ¿no bien? Vamos, respuesta del problema número 9. ¿Ya? Respuesta del problema número 9. ¿Cuál sería la respuesta del problema 9, chicos? Respuesta del problema 9. A ver, ah, este de acá es aritmética, ya, aritmética. A ver, respuesta, chicos, respuesta, respuesta, ya, o si no hay razonamiento matemático también lo pueden ver, ya. A ver, respuesta, chicos, respuesta del problema número 9. Vamos, 78, por ahí me dijeron, ya, 14, 14, la 9. A ver, todavía estamos en la 9, ¿ah, por si acaso? Respuesta del problema número 9. A ver, 42. A ver, respuesta, respuesta, por ahí me dijeron 78. Ya, vamos a hacer entonces, mira. En este caso vamos a intentar lo siguiente, a ver. A ver, tienes que buscar la manera en la que te pueda permitir, ya, a ver, por acá podemos poder decir más 5, ya, por acá más 20, ¿no? Entonces, mira, si tenemos 5, 10 y 20, o sea, lo más probable es que podemos trabajar con el por 2, ¿no? Por ahí, por 2, ya, y por acá también por 2, ¿no? Una vez que ya se repiten 2 razones, ¿ya? Entonces, por ahí nuevamente tenemos eso. Entonces, por acá que sería 40, o sea, más 40. 38 más 40, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 78. ¿Listo? Ahí está. Respuesta de la 10, chicos. Respuesta de la 10. Respuesta de la 10. A ver, vamos. Respuesta de la 10, muchachos. A ver, vamos. Respuesta de la 10. ¿Cuál será la respuesta de la 10? Vamos a la 10, vamos a la 10. No se olviden que en mi perfil, chicos, hay bastantes retos. Retos en las que, a ver, si pueden sumar, si pueden dividir, si pueden multiplicar, elevada la potencia y todo eso, ¿ya? A ver, vamos. Respuesta del problema 10. A ver, respuesta del problema número 10. Ya, 81, ya, por ahí me dicen. Ya, 65, ya. Ajá, mira. Nosotros tenemos 2, 3, 5, 4, 9, 25, 8, 27 y algo más, ¿ya? Pero date cuenta que estos 3, ¿no? Parecen, ¿no? Siempre y cuando tú tienes que pensar que estos son ya potencias, ¿ya? Con bases, 2, 3, 5. O sea, este de acá, este de acá y este de acá van a tener lo siguiente, mira. Este de acá será 2 a la 1, mira, 3 a la 1, 5 a la 1, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿verdad? Y en el otro, ¿qué tiene que ser? 2 al cubo, 3 al cubo, por lo tanto, sería acá 5 al cubo. Ya, pues, 5 al cubo, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 125, ¿no? Por lo tanto, ese viene a ser tu respuesta. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Por lo tanto, hemos trabajado los 10 primeros ejercicios, ¿ya? A ver si le pueden tomar captura de pantalla para poder proseguir con 10 ejercicios más. ¿Ya, muchachos? Vamos a proseguir con 10 ejercicios más. ¿Ya? A ver, vamos por acá, ¿ya? Vamos a borrar. Ya le tomaron captura de pantalla, muchachos. Ya le tomaron captura de pantalla. ¿Ya? Ahí está. Ya, ya, seguimos, ¿ya? Vamos a borrar, entonces, y pasaremos al problema número 11. ¿Ya? En la mañana habíamos hecho 20 problemas. Ahora, vamos a pretender llegar a los 38, ¿ya? Hacer 38, si es que se puede. Ahí vamos a ver, entonces, el problema número 11. A ver, por acá se ve, ya, 11. Mira, voy a ir copiando los problemas y ustedes ya vayan visualizando por acá cómo serían los posibles desarrollos, ¿ya? A ver, por acá nosotros tenemos 7, 8. Por acá tenemos 12. Por acá tenemos 28. Por acá tenemos X. Muy bien. Ahora, vamos a la 12. En la 12 me están diciendo 5. Ya, por acá me dicen 8. Por acá me dicen 23. Ya, por acá me dicen 98. Y por acá me dicen X. Ya, vamos a la 13. En la 13 me están diciendo 29. Ya, por acá me dicen 18. Por acá me dicen 11. Por acá me dicen 7. Por acá me dicen 4. Por acá me dicen 3. Y por acá X. Ya, ahí está. Y vamos a hacer el problema 14 por acá. El problema 14 nos están diciendo X elevado a la menos 3. Entonces, el otro dice que es X elevado a la menos 1. Muy bien. El otro viene a ser 10X al cuadrado. Ya, el otro viene a ser 22X a la 6. Ya, ahí está. El siguiente viene a ser 46X a la 11. Muy bien. Y por acá. Ya, a ver, acá te dice a la 11. Y por acá te dan 3 puntitos, ¿no? Para saber quién es el siguiente. A ver, vamos a hacer por acá el número 15, ¿ya? A ver, el 15, por acá nos están diciendo 5. Ya, por acá nos dicen 6. Por acá nos dicen 12. Por acá nos dicen 15. Por acá nos dicen 60. Y por acá nos ponen X. Muy bien. Ahí está. Entonces, ya pusimos los 5 primeros problemas, ¿ya? A ver, vamos viendo por acá el problema 16, ¿ya? Problema 16. Problema 16, por acá, ¿dónde está? Acá. Ya, tenemos 7. Por acá tenemos 7. Por acá tenemos 9. Por acá tenemos 3. Por acá tenemos menos 1. Por acá tenemos menos 5. Y por acá tenemos el X, ¿ya? Por ahí está. Ya, a ver, vamos a ver el 17 por acá. Ya, a ver, el 17 nos están diciendo 3. Ya, por acá nos dicen 5. ¿Qué más? Por acá nos dicen 15. Ya, 15. Por acá nos dicen 65. Y por acá me están pidiendo cuánto vale el valor de X, ¿no? Y después pasamos al 18. Pero el 18 no nos alcanza, ¿ya? Hasta ahí nomás, muchachos, ¿ya? Después seguimos, ¿ya? Después proseguimos, ¿ya? A ver. Hola, hola, muchachos. Hola, hola, chicos. Ya, vamos. Respuesta del ejemplo número 11, ¿ya? Todavía tenemos 21 ejercicios más por resolver, ¿ya? Tenemos por ahí 21 ejercicios más por resolver, ¿ya? A ver, chicos. Respuesta del problema 7. A ver, vamos. Respuesta del problema 7. Ya, a ver. Respuesta del problema 11, 11, perdón. A ver, respuesta, respuesta. Ya, a ver. A ver, chicos. Respuesta del problema 11. A ver, ustedes mismos son. Respuesta del problema 11. ¿Cuál será la respuesta, chicos? A ver. Ya, de nada. Ya, por ahí me dicen que sale 92. 31, ¿ah? Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Alguien más? Ya, vamos a resolver entonces. Ya, vamos a resolver. Mira, en el problema número 11, lo que me están pidiendo es cuál es el valor de X. A ver, mira. A ver, ¿qué podemos hacer por acá? Podemos decir, mira, del 7 al 8 viene a ser 1ito. Del 8 al 12 viene a ser 4. Y del 12 al 28 viene a ser 16, ¿no? Y mira, date cuenta. 4, 1, 16, ¿no? Que podemos hacer así. Ahí, ya. Mira, en este caso vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Para obtener el 1, ya, y siguiendo estos números, será 4 a la 0. Acá, ¿cuánto será? 4 a la 1. Y acá, ¿cuánto será? 4 al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que acá esta razón tiene que ser 4 al cubo. Lo que me tiene que dar, ¿qué cosa? 64. Y si yo le tengo que sumar el 28, ya, pues. 28 más 64, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 92. ¿Listo? Vamos. Ejemplo número 12. Respuesta del ejemplo número 12, muchachones. A ver, ¿cuál será la respuesta del ejemplo número 12? ¿Ya? A ver, por ahí, ejemplo número 12. ¿Cuál será la respuesta del ejemplo número 12? Ya, a ver, vamos a ver cómo es. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Ahí te piden el valor de X. Ya, a ver. A ver, a ver, a ver. Todavía no es recreo, chicos. Todavía son 38 problemas. Ya, sale un millón. Ya, 1 con 25. Ya, a ver, respuesta del problema número 12. Ya, a ver, respuesta del problema 12, chicos. Respuesta del problema 12. Ya, vamos a hacer lo siguiente, entonces. A ver, ya que por ahí no lo quieren hacer. Mira, vamos a intentar ver lo siguiente. En este caso, le vamos a decir, de 5 al 8 sería más 3, ¿verdad? Muy bien. Del 8 al 13 sería 15, más 15, ¿verdad? Del 23 al 78 será más 75. Muy bien. Pero mira, tengo 3, tengo 15, tengo 75. O sea, que más o menos por ahí yo puedo calcular de que lo vamos a tener que multiplicar por 5. Por acá lo vamos a multiplicar por 5. Una vez que ya se repite esto, nuevamente repetimos acá. ¿Y cuánto sería? 75 por 5 tiene que ser 375, ¿verdad? Pero como tú ves, en la primera línea de razón estoy sumando, entonces tenemos que sumar. Por lo tanto, ¿cuánto sería 98 más 375? ¿Cuánto sería? Ustedes ya tienen que saber sumar. Sería 473. Muy bien. Vamos. Respuesta del ejemplo número 13. Respuesta del ejemplo número 13, muchachones. Vamos. Respuesta del ejemplo número 13. Ustedes pueden, chicos. Respuesta del ejemplo número 13. Vamos, vamos. Respuesta del ejemplo número 13. Vamos, chicos. Estoy esperando la respuesta del ejemplo número 13. 901. 9.489. 489, sale 8, ya, a ver, 901, ya, a ver, sale 8, profe, ya, ¿tocaron el timbre? Sí, pero no tengo timbre, ya, a ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ya, no saben sumar por ahí, sale 35, ya, no saben ni madres, dice, ya, a ver, pero vamos, respuesta del ejemplo número 13, ya, por ahí 8, 8, 8, 8, 8, 8, no creo, no creo, respuesta de la 13, todavía estamos acá, respuesta, vamos, ustedes mismos son, respuesta del problema número 13, vamos muchachos, vamos, vamos, a ver, a ver, 10, ya, usted sabe la respuesta, ya, mira, vamos a hacer lo siguiente, recuerda, tú tienes que saber cómo es la secuencia de estos términos o de estos numeritos, obedece a cierta forma de crearse estos números, mira, acá tú ves que vemos suma, vemos multiplicaciones, acá en este caso hacemos alguna variación, pero mira, ¿cuánto es 29 menos 18? ¿cuánto es? 11, ¿cuánto es 18 menos 11? 7, ¿cuánto viene a ser 11 menos 7? 4, ¿cuánto viene a ser 7 menos 4? 3, ¿eso qué significa? que 4 menos 3, ¿cuánto me tiene que dar? 4 menos 3, me tiene que dar un hito, que ese viene a ser tu respuesta, vamos, respuesta del ejemplo 14, chicos, vamos, respuesta del ejemplo 14, ya, a ver, respuesta del ejemplo 14, chicos, respuesta del ejemplo 14, ¿ah? ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, please, yo no, yo no hablo, taca, taca, ya, vamos, respuesta del ejemplo 14, chicos, respuesta del ejemplo, 67, x, a ver, no lo vi bien, me dijeron por ahí, a ver, 67 por 11, ya, bueno, acá el ejemplo es restar estos dos términos para que me dé un tercero, resto entre el segundo y el tercero para que me dé el cuarto, resto el tercero con el cuarto para que me dé el quinto, resto el cuarto con el quinto para que me dé el sexto, resto el quinto con el sexto para que me dé el séptimo, y por eso te sale uno, ya, a ver, vamos, respuesta del ejemplo número 14, ya, a ver, vamos a hacer entonces el ejemplo número 14, mira, tú tienes que entender que esta variable que tiene su exponente, tiene, tiene, tiene su coeficiente, ¿verdad? por lo tanto, vamos a ver lo siguiente, del 1 para el 4 será más 3, del 4 para el 10 será más 6, del 10 para el 22 será más 12, del 22 para el 46 será más 24, pero mira, tengo 3, tengo 6, tengo 12, tengo 24, significa que le voy a multiplicar por 2, lo multiplico por 2 y lo multiplico por 2, eso que significa que cuando yo voy a ir para acá también le multiplico por 2 y sería 48, pero el 46 con quién suma? con el 48 para que te dé, ¿qué cosa? 94, este 94 tiene que multiplicar por una variable con cierto exponente, del menos 3 al menos 1 tengo que sumarle 2, del menos 1 al 2 le tengo que sumar 3, del 2 al 6 le tengo que sumar 4, y del 6 al 11 le tengo que sumar 5, ¿eso qué significa? que por acá va a ser más 1, por acá va a ser más 1, por acá va a ser más 1, por lo tanto nuevamente tenemos que decir más 1, ¿no? 5 más 1 viene a ser 6, bueno, en este caso sería más 6, y 11 más 6, ¿cuánto viene a ser? 17, que sería el exponente de este x, o sea, tu respuesta sería 94 por x elevado a la 17, ¿ya? Ahí está la respuesta de ese problemita, ¿ya? Respuesta de la 15, muchachos, respuesta de la 15, ¿ya? A ver, respuesta de la 15, chicos, respuesta de la 15, ¿cuál será? A ver, ¿cuál será la respuesta de la... Mr. Roberto, ya? A ver, a ver, chicos, respuesta de la 15, respuesta de la 15, estamos esperando respuesta de la 15, ¿cuál será? A ver, ¿cuál? 65, ya, por ahí me están diciendo 65, hola, hola, chicos, ¿cómo están? A ver, díganme de dónde me están viendo y en qué grado están, ¿ya? Díganme de qué país me están viendo y en qué grado están para poder conocerlos un poquito, ¿ya? A ver, mira, en este caso vamos a ver lo siguiente, por ahí podamos intentar, a ver, por ahí, a ver, a ver, a ver, tenemos 5, 6, 12, 15, 60, sería entonces por acá más 1, por acá será por 2, por acá será más 3, por acá será por 4, mira, a ver, tenemos una... tenemos suma, multiplicación, suma, multiplicación, por lo tanto, ¿qué tocaría por acá? Suma, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿qué seguiría? 5, ya, pues 60 por 5, ¿cuánto viene a ser? Ah, no, más, yo pensaba que era por, no, 60 más 5, ¿cuánto viene a ser? 65, muy bien, vamos, respuesta del ejemplo número 16, vamos, ustedes mismos son, respuesta del ejemplo número 16, a ver, ¿qué pueden hacer ahí, chicos? respuesta del ejemplo número 16, vamos, respuesta del ejemplo número 16, ya, por ahí me dice que están en sexto en Ecuador, ya, a ver, a ver, chicos, respuesta del ejemplo 16, ya, respuesta del ejemplo 16, ya, vayan al baño, chicos, vayan al baño, vayan al baño, vayan al baño, vayan al baño, no se preocupen, pero recuerden que vamos a dejarlo ahí solamente algunos segundos para que le tomen captura de pantalla, ya, gracias Uriel, porque de repente por ahí a usted les puede venir en su examen, ya, gracias Uriel por esos, por esos TikTok, gracias por esas estrellitas, ya, a ver, chicos, si nosotros llegamos a los 1,200, ya, a los 1,200 en línea, les voy a compartir, ya, la clase, la clase de hoy, ya, de los ejercicios de la mañana, con los ejercicios que hoy día vamos a resolver, siempre y cuando lleguemos a los 1,200 de ayer, ya, a ver, vamos, chicos, respuesta del ejemplo número 16, ¿cuál será? Hola, 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 vamos, respuesta del ejemplo 16, ya, ahí está, vamos, chicos, vamos, vamos, respuesta del ejemplo 16, a ver, estamos esperando la respuesta del ejemplo 16, ¿qué opinan por ahí, chicos, ya, sale 2 por ahí, dice el muchachón, Cholibri dice que sale 2, ya, vamos a ver, a ver, en este caso, obviamente, por ahí puede ser difícil, ¿no? a ver, vamos a intentar hacer lo siguiente, por acá tenemos 7, 7, 9, 3, menos 1, menos 5, ya, mira, por ahí, mira, es 0, no, mira, si le ponemos más 0 y acá 2, allá, mira, mira, por acá, ¿qué puedo hacer? puedo hacer por 1, ya, y quiero llegar al 9, entonces, ¿qué hago? le sumo 2, quiero llegar al 3, entre 3, quiero llegar al menos 1, menos 4, allá, mira, a ver, se formó, se formó esta secuencia, por 1, más 2, entre 3, menos 4, ¿eso qué significa? que acá tiene que ser por 5, entonces, vemos, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, por más, división, resta, por más, ya, pues, ¿cuánto sería menos 5, más 6? ¿cuánto sería? sería un hito, que viene a ser tu respuesta, vamos, respuesta del ejemplo 17, que ustedes lo pueden hacer, respuesta del ejemplo 17, a ver, ¿cuál será la respuesta del ejemplo 17, chicos? respuesta del ejemplo 17, vamos, vamos, ya, ah, ¿quieren saber sumar? mañana, mañana, chicos, temprano, vamos a hacer la solución de los retos, ya, si ustedes se dan cuenta, estoy subiendo continuamente retos, estos retos, que aparentemente pueden ser fáciles, por ahí, algunos tienen dificultades, justamente lo que me están pidiendo, en sumar, en multiplicar, en dividir, y las operaciones básicas, ya, vamos, respuesta de la 17, vamos, chicos, respuesta de la 17, ¿cuál será la respuesta de la 17? a ver, ustedes mismos son, mañana temprano, puede ser entre 11, 12, el mediodía, ya, ahí está, vamos a, vamos a resolver los retos que les estoy poniendo en mi perfil, vayan a, vayan a verlo, ya, a ver, respuesta del problema 17, chicos, vamos, respuesta del problema número 17, ¿cuál viene a ser? a ver, ah, por ahí estoy esperando la respuesta, por ahí tenemos hasta 65, ¿no? ¿cuál será? 47, no ves, gracias, MTS, gracias, ya, gracias por esos, por esas rosas, gracias, gracias, ya, a ver, entonces, vamos a hacer lo siguiente, mira, ve, en este caso, a ver, ¿cómo sería? ya, le vamos a sumar 2, ya, le vamos a sumar 10, y le vamos a, ah, ya, mírame, mira, ya salió, pues, ya salió cantadísimo, mira, por acá le voy a decir por 5, y por acá le voy a decir por 5, ¿eso qué significa? que por acá también le multiplicamos por 5, y acá, ¿qué te va a salir? te va a salir 50 por 5, sería 250, 65 más 250, obviamente, ¿cuánto tiene que ser? tiene que ser 315, ahí está, y ese viene a ser la respuesta del problema número 17, a ver, chicos, devuelvan el lapicero por ahí que se perdió, ya, a ver, tomen captura de pantalla, chicos, tomen captura de pantalla, y la pregunta importante, ¿quieren todavía más ejercicios, chicos? ¿quieren más ejercicios? ya, ¿quieren más ejercicios? a ver, escucho opiniones, chicos, ¿quieren 10 ejercicios más? a ver, vamos viendo por ahí preguntando, ¿quieren ver 10 ejercicios más? ¿qué opinan? ¿sí quieren 10 ejercicios más? ya, muchos quieren, ya, vamos a hacer, ya, profe, sí, pero mañana vamos a hacer esas, las de los retos, vayan a mi perfil, chicos, en mi perfil hay retos, hay, no sé, más de 60 retos, y voy a intentar mañana resolver esos retos, ¿ya? por ahí mucha gente veo de que sí, por ahí se pueden confundir, obviamente, de qué es lo que van a hacer, bueno, en este caso les voy a enseñar la manera en que yo les pueda decir para resolver, ¿no? por ahí siempre hay reglas, claro, tampoco voy a estar inventando reglas, ¿no? pero sí les voy a enseñar por ahí la manera en que yo lo puedo ver, ¿ya? yo lo puedo ver y lo puedo resolver, ¿ya? muy bien, entonces, a ver, por ahí, a pedido de todos ustedes muchachones, vamos a seguir, a ver, por acá, vamos, quiero ver por acá, sería el 17, ya, vamos al 18, ya, a ver, quiero ver que el 18 se ve a vir, ya, bueno, 18, a ver, ¿qué tenemos por acá? tenemos raíz cuadrada de 2, ¿ya? por acá que tenemos raíz cúbica de 6, ¿ya? por acá que tenemos raíz quinta de 11, ¿ya? por acá tenemos raíz quinta de 11, ¿ya? por acá, ¿qué más tenemos? tenemos raíz séptima, raíz séptima de 18, ¿ya? por acá tenemos raíz onceava de quién? de 29, ¿ya? y lo que me están pidiendo por acá es lo siguiente, ¿ya? me están pidiendo, mira, para el ejemplo 18, ¿ya? para el ejemplo 18 lo que me están pidiendo es cuánto vale a más b, eso es lo que me están pidiendo, ¿ya? vamos a la 19, ¿ya? vamos a ver por acá cómo nos va en la 19, como ya les dije, nosotros habíamos estado hablando de sucesiones numéricas, ahora vamos a ver sucesiones literales, ¿ya? a ver, por acá nosotros tenemos b, tenemos c, tenemos e, tenemos g, tenemos k, y lo que me están pidiendo es la letra que continúa, ¿ya? ahora vamos viendo por acá para la 20, ¿ya? mira, para la 20 nos están diciendo w, l, f, y por acá me están pidiendo cuál es la letra que continúa, vamos viendo con el 21, en el 21 me están diciendo a, por acá me dicen b, por acá me dicen d, y por acá me dicen h, por lo tanto, y acá me piden la respuesta, vamos al problema número 22, en el problema número 22 me dicen a, por acá me dicen, a ver, espérate, me dicen a, otra vez me dicen a, por acá me dicen b, por acá me dicen c, por acá me dicen e, y me están pidiendo la siguiente letra, recuerda que ahora vamos a ver sucesiones ya literales, porque nosotros ya habíamos estado hablando en la mañana, que íbamos a trabajar con sucesiones numéricas, como nos estaban haciendo los problemas anteriores, y le vamos a agregar sucesiones literales, ¿ya? a ver, entonces por acá va a ser 23, ¿ya? a ver, la 23, déjame chequearlo por acá, ¿ya? a ver, por acá alcanzará el espacio, mejor lo hacemos un poquito más cerca, ¿ya? para poder tener un poquito más de chamba, ¿ya? para poder tener un poquito más de chamba, a ver, por acá R, ¿ya? por acá tenemos M, ¿ya? por acá tenemos Q, por acá que tenemos N, por acá que tenemos P, y me están pidiendo la siguiente letra, ¿ya? muy bien, por acá vamos a tener el 24, ¿ya? por acá tenemos 24, y acá que me dicen, me dicen a, me dicen b, me dicen c, por acá me dicen f, y por acá me dicen k, ¿ya? ahí está, ¿listo? por acá tenemos el 25, aunque muy, muy arriba, perdón, muy abajo, vamos a ponerlo por acá arribita, ahí está, 25, ¿qué me dice el 25? por ahí me dice la u, ¿ya? la s, la o, la d, la v, ¿ya? y acá me están pidiendo cuál viene a ser la respuesta, y vemos por acá la 26, ¿ya? por ahí la 26 me dice b, ¿ya? por acá me dice f, por acá me dice i, por acá me dice m, ¿ya? y por acá me dice o, ¿listo? ahí está, perdón, o, 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 le pongo 8, ya, ahí está, ¿listo? muy bien chicos, a ver, vayan observando muy bien, vayan observando por acá cómo va la secuencia, ¿ya? cómo va la secuencia, ¿ya? listo, no se olviden que acá es raíz séptima, ¿ya? por ahí me parece que el foquito se está interponiendo, ¿ya? o el brillo está dando, ¿no? el brillo está dando, ¿ya? a ver, vamos a darles algunos segundos muchachos, ¿ya? soy de Perú muchachos, ¿ya? soy de Perú, soy de Perú, soy de Trujillo, ¿ya? yo soy egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿ya? soy egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿ya? a ver, vamos, respuesta del problema 18, a ver, ¿cuál será la respuesta del problema 18, ya? a ver, vamos, estamos esperando, ¿cuál será la respuesta del ejemplo 18, ya? a ver, díganme ustedes, respuesta del ejemplo 18, ¿ya? a ver, ya, para los nuevos, como les había dicho, estamos viendo sucesiones numéricas y literales, ¿ya? en la que obviamente, para que ustedes sepan cuál viene a ser el término siguiente, tiene que obedecer a una regla de formación, ¿ya? y es que ustedes tienen que encontrar esa regla de formación, ¿ya? a ver, ya, a ver, ¿cuánto sería la 18? a ver, ¿cuánto sería? ya, a ver, ¿cuánto sería la respuesta, chicos? ¿cuánto sería? 19.01, ¿qué es eso? 19.0, a ver, ah, ya, 19.01, ya, no entiendo, profe, llegué tarde, olvidé, no entiendo, ya, estamos en la 18, ¿ah? todavía en la 18, 19.0, 18, 18, ya, mira, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? se supone que acá nosotros tenemos los radicales con sus índices respectivos, ¿verdad? tenemos, bueno, raíz cuadrada es 2, 3, 5, 7, 11, ¿eso qué significa? que la, ¿cuánto tiene que valer? si tú te das cuenta, nuevamente repetimos, 2, 3, 5, 7, 11, o sea, significa que su índice de ese radical también tiene que tener las mismas características que ese índice, que los índices anteriores, perdón, son números primos, ¿eso qué significa? que la, ¿cuánto tiene que valer? 13, ¿ya? ¿ya? muy bien, ahí está, vale 13, por lo tanto, vamos a ver acá, en la parte de, radicando, ¿ya? 2 para el 6 sería 4, para acá será 5, ¿ya? para acá será 7, ¿ya? para acá será 11, muy bien, y nuevamente por acá que vamos a ver 1, por acá vamos a ver 2, y por acá vamos a ver 4. Bueno, en este caso, fíjate muy bien, 1, 2, 4, significa que el 1 viene a ser 2 a la 0, este viene a ser 2 a la 1, y este de acá viene a ser 2 al cuadrado, ¿eso qué significa? que cuando yo voy a pasar a sumar con este de acá, ¿ya? ahí está, ¿listo? entonces sería, ¿cuánto por acá? sería 2 al cubo, ¿verdad? 2 al cubo, ¿listo? ya pues, 2 al cubo, ¿cuánto viene a ser? 8, 11 más 8, 19, 29 más 19, viene a ser ¿cuánto? 8, 48, ¿listo? ahí está, pero ¿cuánto vale A? vale 13, ¿cuánto vale B? vale 48, significa que estos dos se van a sumar, ¿cuánto te va a salir? 61, ¿listo? ahí está, la respuesta del problema 18 viene a ser 61, vamos, respuesta del ejemplo 19, a ver, a ver, si ustedes mismos lo pueden hacer, ¿ya? respuesta del ejemplo 19, ¿ya? a ver, ¿cuál será la respuesta del ejemplo 19? recuerden, como ya les había dicho, en este caso no vamos a tratar de enfocarnos tantos en qué letritas va a seguir, sino más bien en la posición que ocupan, ¿ya? por ahí, en la posición que ocupan, ¿ya? mira, vamos a ver, nosotros conocemos el abecedario, ¿ya? tanto la H con la doble L no se va a trabajar, la Ñ sí, ¿ya? mira, ¿qué vamos a decir? en este caso, el B, ¿qué posición ocupa en el abecedario? a ver, tenemos A, B, o sea, 2, ¿ya? el C, A, B, C, 3, ¿ya? el E, ¿qué posición ocupa? A, B, C, 5, 5, ¿no? F, G, 7, G, H, I, J, K, 4 más, o sea, sería 11, muy bien, yo te pregunto, ¿qué número tiene que seguir? pregunta importante, recuerda, en este caso, lo que nosotros no debemos olvidar la posición, ¿ah? dime, tengo 2, 3, 5, 7, 11, ¿qué seguiría? a ver, ¿qué seguiría por ahí, chicos? ¿qué numerito tiene que ser? ¿qué numerito tiene que ser ahí, muchachos? ¿qué numerito? tienes 2, 3, 13, pues, ya, dime, ¿quién es en el abecedario la posición 13? ¿quién lo ocupa? ¿quién lo ocupa? dime, ¿quién lo ocupa la posición 13? porque si tú te das cuenta de lo que estamos hablando, vienen a ser números primos números primos, por si acaso, se divide entre uno y el mismo, ¿ya? solamente tienen dos divisores, por lo tanto, es 13, ¿quién es? M, pues, M, no N, M, la respuesta es M, muchachos, ahí está, vamos, ¿cuál será la respuesta del ejemplo 20? ¿ya? por ahí, respuesta del ejemplo 20, chicos, respuesta del ejemplo 20, estamos esperando por ahí respuesta del ejemplo 20, vamos, respuesta del ejemplo 20, ustedes mismos son, ¿cuál será la respuesta del ejemplo 20, ya? a ver, chicos, respuesta del ejemplo 20, ya, 15, 15, 15, 15, 15, ya, muy bien, ya, pues, no me digan que el abecedario no saben, ¿ah? el abecedario es muy importante, ya, dime, ¿qué posición ocupa el, el B doble, ya, el B doble, ya, el B doble, ya, ya, a ver, vamos, la B doble, ¿qué posición ocupa? ustedes me van a ayudar, ya, chicos, vamos a hacerlo esta, esta clasecita dinámica, ya, porque es muy importante que no solamente el alumno escuche, sino también participe, 23, ¿estás seguro? a ver, mira, tú sabes que en el abecedario hay 27, a ver, X, Y, Z, o sea, B doble, X, Y, Z, tiene 24, pues, 24, ahí, por favor, chicos, no pueden fallar, ya, 24, la L, ¿qué posición ocupa? vamos en la L, la L, ¿qué posición ocupa? vamos, ya, por ahí me están diciendo C, ya, por ahí me están diciendo C, ya, ya, entonces, la L, por ahí, entonces, sería posición 12, el F sería 6, ¿eso qué significa? que por acá va entre 2, por acá va entre 2, y por acá va entre 2, 6 entre 2, 3, y ya, pues, ¿quién ocupa la posición 3 en el abecedario? la C, muy bien, clave del problema 21, vamos, clave del problema 21, ustedes mismos son, clave del problema 21, doble L, no A, doble L no, ni la C, H, A, esa no, ya, vamos, respuesta del problema 21, ustedes mismos son, chicos, respuesta del problema 21, ya, pueden ir al baño, pueden ir al baño, chicos, ya, vamos a resolverlo, entonces, en este caso, nosotros ya habíamos dicho, ya, que en el abecedario hay 27 letras, ya, allá, por ahí me están diciendo que sale la O, ya, vamos a ver, entonces, mira, la posición que ocupa es 1, este de acá es 2, este de acá es 4, a ver, F, G, H, posición 8, oye, por lo tanto, mira, B, mira, B, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, o sea, que significa que este de acá, ¿quién viene a ser? 2 a la 4, pero 2 a la 4, ¿quién viene a ser? viene a ser 16, por lo tanto, si buscamos, a ver, vamos a ver, en el abecedario, chicos, ¿quién ocupa la posición 16? A ver, ¿quién ocupa la posición 16? A ver, ¿quién ocupa la posición 16? ya, y un poquito, robo otro, ya, a ver, chicos, si por ahí me estaban pidiendo un delivery, ya, ya no hay comida, entonces tengo que pedir delivery, chicos, tengo que pedir delivery, ya, muy bien, entonces, a ver, por ahí, 16 viene a ser la O, muy bien, ya, respuesta del ejemplo 22, 22, chicos, respuesta del ejemplo 22, vamos, respuesta del ejemplo 22, ya, vamos ahí, respuesta del ejemplo 22, muchachones, vamos, vamos, respuesta del ejemplo 22, ya, por ahí no se pueden quedar, ¿ah?, porque todavía nos faltan 12 problemas, ya, nos faltan 12 problemas, chicos, vamos a intentar resolver todos estos problemitas, ya, ya, por ahí, a ver, chicos, respuesta, respuesta, ya, vamos a hacer lo siguiente, ya, el A es, ocupa la posición 1, ya, por acá le vamos a poner posición 1, posición 1, ¿verdad?, posición 2, este de acá es posición 3, y este es posición 5, ¿verdad?, entonces, mira, nosotros tenemos que ver lo siguiente, mira, 1 más 1, ¿cuánto viene a ser 2?, 1 más 2, ¿cuánto viene a ser 3?, 2 más 3, ¿cuánto viene a ser 5?, 5 más 3, ¿quién viene a ser 8?, ¿eso qué significa?, que ¿quién ocupa la posición 8?, a ver, ¿quién ocupa la posición 8? H, ¿listo?, ahí está, respuesta del problema del ejemplo número 24, chicos, respuesta, ajá, Fibonacci, muy bien, muy bien, Fibonacci, respuesta del problema 24, Fibonacci, H doble, triple, a ver, vamos, respuesta del ejemplo número 24, ya, respuesta del ejemplo número 24, a ver, ¿qué dicen por ahí, chicos?, respuesta de, no, 23, 23, perdón, ¿qué estoy hablando?, 23, ya, a ver, respuesta del problema 23, chicos, ya, respuesta del problema 23, ya, a ver, vamos a intentar hacer, R, ¿qué posición ocupa? A, B, C, D, F, H, H, hasta R, 19, ¿ya?, muy bien, M, por acá, 13, ya, por ahí 13, J, K, L, M, N, 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 O, P, Q, 18, ¿ya?, M, N, 14, muy bien, después tenemos P, ¿no?, o, ¿dónde está el O?, 16, P, viene a ser 17, ¿listo?, ahí está, por lo tanto, mira, ve, por acá podemos tener una sucesión alternada, mira, ve, 19, 18, 17, pero no salta acá, ¿quién salta acá?, 13, 14, ¿y qué tocaría?, tocaría 15, ¿no?, porque en esta parte sería menos 1, acá sería más 1, menos 1, ¿y qué seguiría?, más 1, ¿verdad?, 14 más 1, ¿cuánto viene a ser?, 15, ya, dime, ¿quién ocupa la posición 15 para el problema número 23, muchachos?, a ver, N, N, ¿listo?, ahí está, respuesta del ejemplo 24, chicos, respuesta del ejemplo 24, ya, respuesta del ejemplo 24, ejemplo 24, congruencia de triángulos, ya, vamos a intentar, vamos a intentar hacer, por eso, chicos, vayan a mi canal, en mi canal, van a encontrar distintos videos con distintos temas, todas las transmisiones que estamos haciendo van a ir para allá, ¿ya?, muy bien, a ver, entonces vamos a ir a hacer el problema número 24, ¿ya?, vamos a hacer el problema 24, a ver, en este caso sabemos que este de acá sería 1, acá sería 2, acá sería 3, acá sería 6, ya, y la K viene a ser 11, ¿muy bien?, listo, a ver, ¿qué podemos hacer ahí, muchachos?, ¿ah?, ¿qué podemos hacer ahí?, mira, en este caso habíamos aplicado Fibonacci por acá y acá también, miren, la suma de 3 que me da 6, la suma de 3 que me da 11, ¿qué significa?, que la suma de 3 acá también, ¿cuánto me tiene que dar?, 3 más 6 más 11, ¿cuánto viene a ser?, 20, ¿ya?, ya, pues dime, ¿quién ocupa la posición 20 en el problema número 24?, a ver, 20, por ahí, a ver, alguien que esté cerca, O, ya sería 16, O, P, Q, R, S, posición 20, ¿ya?, S, vamos, posición, perdón, respuesta del problema 25, ¿ya?, respuesta del problema número 25, a ver, mientras tanto voy, voy a ponerle, ya, la tinta, ya, su cartucho nuevo, porque ya se me acabó, ya, vamos a cambiarlo, muchachos, un ratito, ya, vayan chequeando el problema 25, ¿ya?, a ver, respuesta del problema 25, a ver, es, es negro, sí, es negro, ya, listo, ahora sí, ya le puse la tinta, ya, a ver, respuesta entonces, chicos, del problema número 25, a ver, ¿qué opinan ahí ustedes?, respuesta del problema 25, ya, a ver, vamos, respuesta del problema número 25, ¿ya?, a ver, respuesta del problema número 25, a ver, alguien por ahí, alguien que me diga la respuesta del 25, ¿ya?, a ver, 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 la S del 25, ¿ah?, ya, muy pronto voy a hacer congruencia de triángulos, no te preocupes, vamos a hacer congruencia de triángulos, no te preocupes, ya lo vamos a hacer muy pronto, si, alguien, vamos a tratar de hacer, por ahí me dice, zeta, 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 pero ¿por qué zeta?, tiene que haber algo por ahí, zeta, ya, mira, no, si tú te das cuenta, si has estado en la mañana, nosotros hemos hecho distintos tipos de secuencias, ya, distintos tipos de secuencias, pero en este caso vamos a hacer lo siguiente, ya, no sé si ustedes recuerdan que a la hora de nosotros poder trabajar con letras, también se puede trabajar con las primeras letras de algunas palabras, ¿ya?, que obviamente van a obedecer a cierta secuencia, ¿ya?, a ver, mira, la U, ¿de qué, de qué número puede ser?, de 1, ¿verdad?, el S puede ser de 6 o de 7, pero recuerda que siempre tienes que trabajarlo de manera estratégica, 6, el O puede ser de 8 o de 11, ponemos 11, el D puede ser de 16, 17, 18, 19, en este caso lo vamos a trabajar de 16, y el B va a ser, pero mira, date cuenta que acá será más 5, recuerda que acá será más 5, acá va a ser más 5, significa que cuando yo voy a para acá sería más 5, ¿y qué tocaría?, tocaría el 21, nuevamente tenemos que sumarle 5 para que te dé, ¿qué cosa?, 26, por lo tanto, por lo tanto, ¿cuál viene a ser la respuesta?, nuevamente, B, ahí está, la respuesta del 25 tiene que ser V, ¿ya?, V, por si acaso, V, ya, respuesta del problema 26, chicos, ¿ah?, respuesta del problema 26, ¿qué me dicen por ahí, chicos?, respuesta del problema número 26, ¿ya?, a ver, muy bien, respuesta del problema 26, chicos, ¿ya?, puede ser entre 11 o 12, ¿ya?, o si no en la noche, a partir de las 7 u 8 de la noche, ¿ya?, muchachos, ¿ya?, Alden, puede ser entre 11 o 12 de la mañana, o entre 7 u 8, ¿ya?, de la noche, depende, pues, si estoy desocupado lo puedo hacer, ¿ya?, ahí está, respuesta, ya, del problema número 26, vamos a intentar a resolver los retos, ¿ya?, chicos?, en mi perfil hay bastantes retos donde van a tener que resolver algunas sumas, algunas restas, algunas divisiones, algunas multiplicaciones, sí, las tareas, ya, gracias, Alden, las tareas, las tareas están allí, están en mi perfil, es cuestión de ustedes que lo vayan y contesten, ¿ya?, para ver cómo están y puedan contrastar algunas respuestas, ¿ya?, ya, pues, mira, fíjate bien, tú quieres saber por qué es acá, ya, mira, la u de 1, la s de 6, la o de 11, la d de 16, la b de 21, ¿ya?, entonces, recuerda que tú tienes que ver por qué se ha formado esta secuencia de letras, y pues, obviamente, acá lo que se ha utilizado es la primera letra de ciertos números, obviamente, tú tienes que descubrirlos, entonces, a la hora de descubrirlos, vemos que la secuencia va de 5 en 5, de 5 en 5, por lo tanto, como llegamos a 21 y le tenemos que sumar 25, sería 26, pero 26 comienza con la letra V, por eso es la respuesta, vamos, respuesta del problema número 26, ¿ya?, a ver, vamos a ver, por ahí me dicen que es S, ¿ya?, vamos a ver por acá, a ver, por acá podemos poner, a ver, sería 2, ¿ya?, por acá 6, por acá 9, M, ya lo he visto por acá, ¿dónde está M?, M viene a ser 13, ¿ya?, la O que viene a ser posición, a ver, ¿dónde está la O?, ¿dónde está? 16, ¿verdad?, 16, muy bien, listo, entonces, mira, ¿qué vamos a hacer por acá?, acá será más 3, perdón, más 4, ¿ya?, espérate, espérate, por acá, vamos a ver la secuencia, ya vamos a ver la secuencia, en este caso será más 4, ya, por acá será más 3, por acá será más 4, por acá será más 3, ¿eso qué significa?, más 4, más 3, más 4, más 3, significa que acá nuevamente va a ser más 4, 16 más 4 sería 20, ¿y 20 quién viene a ser?, viene a ser S, ahí está, muchachones, la respuesta del problema número 26 viene a ser S, ¿ya?, a ver chicos, por ahí se les da un minutito, un minutito chicos de recreo, ¿ya?, un minutito de recreo mientras yo voy a tomar agua, a ver, pregunta nuevamente importante, ¿quieren seguir?, ¿seguimos chicos resolviendo ejercicios?, ¿quieren todavía resolver más ejercicios?, ¿ya?, por ahí, a ver, ¿quieren seguir resolviendo muchachos?, ya, entonces por ahí, hola, qué tema de sucesiones, ya, entonces chicos, vamos a dar un minuto de descanso, ya, mientras yo voy a tomar agua y mientras pongo mis cartuchos, porque ya me parece que no tengo tinta, ya, entonces, un minutito chicos, ya, a ver, no se vayan a ir, ¿ah?, no se vayan a ir, voy sola, toca química, o sea, es malo muchachón, no seas malo, ¿ya?, entonces, un minutito y arrancamos de nuevo, ¿ya?, ya, muy bien, entonces voy a botar esto, ya les puse los cartuchos, ¿ya?, no quiero que se manche por acá todo, ¿ya?, por ahí, por ahí, por ahí, ya empezamos, ¿ya?, un minuto chicos, un minuto, un minuto, sí, recreo de un minuto, ¿ya?, recreo de un minuto, recreo de un minuto muchachos, ¿ya?, recreo de un minuto, ahorita vengo, voy a tomar agua nomás, ¿ya?, las tareas están en mi perfil, ¿ah?, las tareas están en mi perfil, por ahí nada más, vayan a contestar todos los retos, mañana vamos a resolver todos los retos, ¿ya?, ahí está, ahorita vamos a seguir con, faltan dos ejercicios, ¿ya?, estoy explicando lo que son sucesiones, ¿ya?, chequenlo, por favor, ¿ya?, ajá, sí, voy a tomar agüita, voy a tomar agüita, y ya está, ahorita vamos a seguir con la pregunta, ¿ya?, ya, a ver, ya, vamos, vamos a borrar, ¿ya?, a ver, vamos a poner la siguiente secuencia de ejercicios, ¿ya?, vamos a ver la siguiente secuencia de ejercicios, a ver, por acá, ya, a ver, por acá tenemos algunos otros ejercicios más, ¿ya?, a ver, ahora sí, búerate, búerate, vamos a ver por acá, a ver, nos habíamos quedado en el ejercicio número 26, ¿no?, ya vamos viendo por acá el ejercicio 27, a ver, vamos a poner por acá el ejercicio 27, ¿ya?, ¿qué dice el ejercicio 27?, mira, a ver, por acá me dicen, ¿ya?, acá me dicen X, por acá me dicen B, ¿ya?, por acá me dicen K, por acá me dicen G, y por acá me están diciendo cuál viene a ser la siguiente letra, vamos a ver la 28, ¿ya?, la 28 me dicen W, V, por acá R, por acá Ñ, ¿ya?, y me están pidiendo cuál viene a ser la siguiente letra, vamos a ver entonces la 29, ¿ya?, vamos a ver la 29, por ahí me dicen B, ¿ya?, por ahí me dicen D, ¿ya?, por ahí me dicen F, U, espérate, a ver, ya, ahí está F, U, ¿ya?, ahí está F, U, por ahí, esta es la U, por si acaso, A es la U, ¿ya?, después que sigue H, E, ¿ya?, H, E, y por acá me están pidiendo cuál viene a ser el siguiente, ¿ya?, por acá vamos a poner el 30, ¿ya?, por acá me dicen el 30, por acá tenemos el A, por acá tenemos el B, ¿ya?, por acá tenemos el E, por acá tenemos el B, por acá tenemos la C, ¿ya?, por acá tenemos la H, acá tenemos el K, por acá tenemos el D, y por acá me están pidiendo quién viene a ser lo siguiente, ¿ya?, entonces ahí tenemos cuatro más, ¿ya?, cuatro más, entonces vamos a hacer por acá el problema número 31, ¿listo?, vamos a hacer entonces por acá el problema 31, ¿ya?, ¿qué me están diciendo por acá?, me dicen tres octavos, ¿ya?, por acá me dicen tres octavos, por acá me dicen cuatro quintos, ¿ya?, por acá me están diciendo trece doceavos, muy bien, ahí está trece doceavos, por acá me dicen nueve séptimos, ¿ya?, nueve séptimos, y por acá me están diciendo cuál viene a ser el resultado, por acá tenemos el problema 32, ¿ya?, a ver, problema treinta y dos, por acá me dice que viene a ser un medio, ¿ya?, por acá me dice un medio, por acá dice cinco sextos, ¿ya?, por acá me dicen cinco cuartos, ¿ya?, y qué más cinco cuartos, por acá me dicen diecisiete diezavos, muy bien, y por acá me están pidiendo cuál viene a ser la respuesta, ¿ya?, por acá vamos a hacer entonces el problema número 33, ¿listo?, a ver, ¿qué me dice el problema número 33?, por acá me dice un noveno, por acá me dice cuatro, ¿ya?, por acá me dice tres séptimos, ¿listo?, por acá me dice tres séptimos, y por acá me dice tres medios, ¿ya?, y me están pidiendo quién viene a ser el siguiente, el siguiente número, ¿ya?, por ahí tenemos eso, a ver, vamos a, me parece que puede alcanzar un poquito más, ¿ya?, a ver, vamos a ponerlo por acá el treinta, ya, poniendo por acá el treinta, espérate, vamos a ponerlo de nuevo el treinta, déjame un segundo, ¿dónde está la veintinueve?, ya, acá está la treinta, vamos a ver por acá, A, B, E, B, C, H, K, D, acá sí, este viene a ser D, este de acá viene a ser D, ¿muy bien?, por acá vamos a poner el treinta y cuatro, ya, por acá vamos a poner el treinta y cuatro, ¿qué me dice el treinta y cuatro?, por acá me dice A, B, dos, ¿ya?, por acá viene a ser C, D, doce, ¿listo?, ahí está, bien, y lo que me están pidiendo acá viene a ser D, y por acá tengo E, F, ¿ya?, y por acá tengo E, F, por ahí me dice treinta, ¿listo?, ahí está, bien, y lo que me están pidiendo acá viene a ser la siguiente secuencia de tres, ¿ya?, por acá la vamos a poner, necesito saber quién viene a ser la siguiente secuencia, ¿listo?, ahí está, eso es lo que me están pidiendo, quién viene a ser la siguiente secuencia, por acá vamos a poner el treinta y cinco, ¿ya?, a ver, vamos poniendo por acá el treinta y cinco, a ver, el treinta y cinco, ¿cuál será?, será uno, cuatro, ya, por ahí nosotros tenemos uno, cuatro, veintisiete, ¿ya?, doscientos cincuenta y seis, ya, por ahí tenemos tres mil ciento veinticinco, tres mil ciento veinticinco, y me están pidiendo X por acá, ¿ya?, ahí está, muy bien, ya, eso sería todo muchachos, ¿ya?, a ver, muy bien, ahí está chicos, esos serían los problemitas, ¿ya?, ahí está, muy bien, listo, a ver, ¿cuál será la respuesta del ejemplo número veintisiete, chicos?, respuesta del ejemplo número veintisiete, ¿ya?, a ver muchachos, respuesta del ejemplo veintisiete, vamos, no, no está difícil, ¿ah?, ejemplo del problema número veintisiete, ustedes mismos son, muchachones, ustedes mismos son, ¿ya?, ejemplos, ejemplo del problema veintisiete, chicos, vamos, eso vienen a ser sucesiones, chicos, no se pueden preocupar, ya, vamos, respuesta del ejemplo número veintisiete, vamos, respuesta del ejemplo número veintisiete, a ver, ¿cuál será la respuesta del ejemplo veintisiete?, ustedes mismos son, chicos, vamos, ya, primero, ¿qué posición ocupa, ocupa la X en el abecedario, muchachos?, ¿qué posición ocupa? X, Y, Z, como son veintisiete, tiene que ser veinticinco, ahora, la P, ¿qué posición ocupa? El diecisiete, J, K, o sea, viene a ser once, la G, ¿qué posición ocupa la G? En este caso, a ver, F, G, siete, ¿muy bien?, listo, entonces, por acá vamos a restar menos ocho, menos seis, menos cuatro, si tú te das cuenta, estamos negando, ya, números pares, ¿no?, menos ocho, menos seis, menos cuatro, o sea, que seguiría menos dos, siete menos dos, cinco, ¿y quién ocupa la posición cinco?, ¿quién ocupa la posición cinco?, en el abecedario, la E, ¿muy bien?, vamos, respuesta del ejemplo veintiocho, chicos, respuesta del ejemplo veintiocho, ¿qué dicen ustedes?, respuesta del ejemplo veintiocho, ¿ya?, a ver, muñaño, respuesta del ejemplo veintiocho, chicos, respuesta del ejemplo veintiocho, ¿qué dicen por ahí ustedes?, respuesta del ejemplo veintiocho, vamos, ¿qué dicen?, por allí, respuesta del ejemplo veintiocho, ya, por ahí nuevamente me están diciendo Ya, la E, vamos a ver si sale la E. A ver, el W, W, X, Y, Z, habíamos dicho que viene a ser 24. Muy bien, a ver, después, la V, ¿qué posición ocupa? Viene a ser 22, ¿ya? El R, ¿qué posición ocupa? Viene a ser el 19. El Ñ, ¿qué posición ocupa? El 15. Por lo tanto, vamos a ver acá qué será. Menos 2, menos 3, ¿ya? Acá, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser menos 6, ¿ya? A ver, sería... Ah, no, menos 4, ¿no? Menos 4, ahí está. Menos 2, menos 3, menos 4. Acá vemos que es menos 1. Por acá, menos 1. Nuevamente, menos 1. Acá será menos 5. 15 menos 5, ¿cuánto viene a ser? 10, pues. Ahora, ¿quién ocupa la posición 10? La J. ¿Listo? Ahí está. La respuesta de ese problema viene a ser J, ¿ya? J, J. Ya, respuesta del ejemplo 29, chicos. Respuesta del ejemplo 29, ¿ya? A ver, respuesta del ejemplo 29, ¿qué dicen ustedes? Ya, a ver, respuesta del ejemplo 29, chicos. Respuesta del ejemplo 29. Ya, tienes que ver. Ustedes saben el abecedario, ¿verdad? Ustedes deben de saber qué posición ocupan en el abecedario las letras. Por ejemplo, el A ocupa la posición 1, la C, la posición 3, la E, la posición 5, ¿no? FB, ya, vamos a ver, FB, vamos a ver, a ver, alguien más, chicos, por ahí. Alguien más, alguien más. Dice, ¿cómo se está Mateo lo hizo en un video en YouTube? Chicos, todas las transmisiones están en mi canal de YouTube, muchachos, ¿ya? Este, este es mi canal, chicos, ¿ya? Acá en mi canal pueden ingresar y van a encontrar ciertos, 41, 42 videos, ¿ya? Ah, quieren hacer proposiciones, ¿ya? Ya, pues, en las proposiciones ustedes tienen que saber qué es una proposición, ¿ya? Tienen que saber, en ese caso, también, no, proposiciones no. Tienes que saber sus propiedades con la clasificación. Dentro de sus propiedades tienen que saber sus cualidades, por su cantidad, su modalidad. En las proposiciones, por su clasificación, están las proposiciones simples, están las compuestas. En las simples, puede ser simple relacional, siempre predicativa. En las compuestas pueden ser monádicas, por la negación, diádicas, por el conjuntor, disyuntor, implicador, replicador, implicador, inalternador, incompatibilizador, etcétera. Eso viene a ser lo que tú tienes que saber. Hay libros, chicos, que ustedes pueden leer para que ustedes puedan entender un poquito más, ¿ya? A ver, respuesta ya. Vamos a decir lo siguiente. Mira, tú tienes que ver claramente cómo va el ejercicio, ¿ya? Circuitos de proposiciones a compuertas o a conmutadores. A ver, ¿qué dices tú? A compuertas o a conmutadores. En los conmutadores, tipo serie, tipo paralelo. En las compuertas, tipo ASO, tipo ISO. A ver, mira, en este caso, mira, la B, ¿qué posición ocupa? Dos. La D, ¿qué posición ocupa? Cuatro. La F, ¿qué posición ocupa? Seis. La H, ¿qué posición ocupa? Ocho. O sea, ¿qué significa? Que la primera letra obedece también a un orden de números pares. Ya, pues, diez. ¿Quién ocupa la posición diez? J. A, I, U, E. ¿Qué letra falta? La O. Ahí está. Por lo tanto, la respuesta es JO. JO, 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 JO. Ahí está. ¿Muy bien? Listo. A ver, chicos, respuesta del problema número treinta, ¿ya? A ver, respuesta, ya no hay ningún problema, chicos. Ya en algún momento, ya. Es por eso, chicos. Si ustedes quieren recibir clases, por acá me pueden contactar para poder ver cómo puede ser el procedimiento para poder enseñarles. Si quieren de manera particular, ustedes me pueden llamar. Entonces, por ahí podemos hacer ese procedimiento, ¿ya? Porque, obviamente, en lo que es en TikTok, para usar esta plataforma para proposiciones es meramente hablado. Tampoco se puede pasar por ahí, en este caso, compartir documentos como en Zoom. ¿De dónde te saqué la O? Ya, pues, mira. A, I, U, E. ¿Qué son? Letras de... Son las vocales. A, I, U, E. ¿Cuál te falta? La O, pues. Ahí está. Son por vocales, ¿ya? Por vocales se sale la respuesta a la O, pues. ¿Ya? Por eso, tienes que ser bastante observador. A, I, U, E, O. Básico. ¿Ya? A ver. Respuesta del problema 30, chicos. Respuesta del problema número 30. ¿Cuál será la respuesta del problema número 30? A ver. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver. Acá será 1 sobre 2. Acá será 5 sobre 2. Por acá, ¿qué viene a ser? 3 sobre... A ver. F, G, H. 8. ¿Ya? Por acá, K. J, K. Viene a ser 11. Y por acá, viene a ser 4. ¿Ya? Te la puse bastante fácil. ¿Cuál viene a ser la letra que sigue? ¿Ya? A ver. Letra que sigue, chicos. Letra N, E, N. Ya. Vamos a ver. Mira. En este caso, mira, tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Qué sigue? Del 5, ¿verdad? Ahí está. 5. Del 2 para el 5, más 3. Del 5 para el 8, más 3. Del 8 para el 11, más 3. Significa que del 11, tengo que sumarle 3 para que me salga 14, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la posición 5, ¿quién viene a ser la E? ¿Quién viene a ser la posición 14? Por acá habíamos visto si es Ñ, N. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. La respuesta es T, L. ¿Cuál es la respuesta del problema 35, chicos? Respuesta del problema número 35. Ya. Me piden a Yarex. ¿Cuál será la respuesta del problema número 35? Ya. Ahí está. Respuesta del problema 35, chicos. Respuesta del problema número 35. Ustedes mismos son muchachones. Respuesta del problema número 35. A ver, por ahí, estamos esperando alguna respuesta. No se olviden pasar por mi canal. Ahí están todititas las transmisiones, ¿ah? Todititas las transmisiones. Muy bien. A ver, ¿cuál será la respuesta, entonces, chicos? Problema número 35. A ver, por ahí, si quieren que les haga su tarea para saber cuánto se les puede cobrar, pueden pasar a mi Facebook. Yo por ahí les puedo ver cuánta tarea tienen y les puedo ayudar también, ¿ya? Por ahí, siempre puede, siempre. Bueno, en este caso, para ayudar es remunerativo, chicos. En este caso, aprovechen que las clases son gratis, ¿ya? A ver, ¿cuál viene a ser, entonces, el problema número 35? A ver, respuesta del problema número 35. Ya. A ver, ¿qué dicen por ahí los muchachones? Respuesta del problema número 35. Ya. A ver, por ahí. Más o menos, oriéntenme cuál sería la posible respuesta del problema número 35, ¿ya? Ya. Gracias por seguirme, muchachones. Gracias por seguirme, ¿ya? 46,650. Ya. A ver, ¿cuánto sale? 46,656. Bueno. A ver, mira. En este caso, el 1, por ahí no. Mira el 4. Será 2 al cuadrado. El 27 viene a ser 3 al cubo. El 256, 4 a la 4. 3,156 viene a ser 5 a la 5. Por lo tanto, me queda deducir que el 1 viene a ser 1 a la 1. Por lo tanto, el valor de x viene a ser 6 a la 6. Y confiando en el muchachón que me dio la respuesta, viene a ser 46,656. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Listo. Respuesta del problema número 31. Ya. A ver. Respuesta del problema número 31, muchachones. Ya. A ver. Díganme la respuesta del problema 31. Por ahí te están dando esas fracciones y ustedes tienen que encontrar, ¿ah? Tienen que encontrar por ahí cuál viene a ser la respuesta. Ya. Ya. Se están copiando. No se copien, chicos. No se copien. No se copien. No se copien. Ya. Dime. ¿Cuál viene a ser la fracción que sigue en el 31? Vamos. Ya. A ver, chicos. A ver cuál viene a ser la respuesta. Ya. Vamos. Respuesta del problema 31. Ustedes mismos son, chicos, ¿ah? Respuesta del problema 31. Estamos esperando por ahí los muchachones que puedan responderle el problema 31. A ver, vamos. Vamos. Respuesta del problema número 31, chicos. Ya. Nadie, nadie por ahí. Ya. Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Tenemos 3, 8, 4 quintos, 3 doceavos, 9 séptimos. Bueno. En este caso tienes que ser bastante observador, ¿ya? Tienes que ser bastante observador. Mira. Mira lo que vas a hacer, ¿ya? Al 4 quinto le vas a dar forma. Le vas a decir 8 décimos. ¿Listo? Y al 9 séptimo le vas a dar forma y vas a decir 18 catorceavos. Muy bien. Ahí está. Mira lo que tú vas a hacer. Si tú te das cuenta, en la parte del denominador se ha formado una secuencia. 8, 10, 12, 14. Significa que acá tiene que ser, ¿qué cosa? 16. Ahora falta la parte superior. En este caso, mira. Del 3 para el 8, ¿cuánto es? Más 5. Del 8 para el 13, ¿cuánto tiene que ser? Más 5. ¿Qué más? Del 13, ¿ya? Para el 18, ¿cuánto tiene que ser? Más 5. Y del 18, para este de acá, también tiene que ser más 5. ¿Ya? Pues 18 más 5, ¿cuánto tiene que ser? 23. O sea que la fracción que sigue es 23, 16 años. ¿Ya? Ahí está. 23, 16 años. ¿Ya? Ahí está. Vamos. Respuesta del problema número 32. A ver, chicos. Respuesta del problema número 32. ¿Qué dicen por ahí, chicos? Respuesta del problema número 32. Dime, dime. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. A ver. Respuesta del problema número 32. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está, chicos. Ahí está. Ya. Gracias, gracias. ¿Cuál será la respuesta del problema 32? ¿Qué dicen por ahí, muchachones? Respuesta del problema 32. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? En este caso, lo que vas a hacer es darle forma. Un medio es igual a decir dos cuartos. ¿Ya? Cinco cuartos es lo mismo a decir diez octavos. ¿Listo? O sea, estoy multiplicando tanto arriba como abajo por dos. O sea, es de manera estratégica. Recuerda que ya tienes nuevas fracciones. Tanto para la primera como para la tercera. Pero si tú te fijas, tenemos una cierta secuencia en el denominador. Cuatro, seis, ocho, diez. ¿Eso qué significa? Que sigue doce. ¿Ya? Ahora vamos a ver la parte del numerador. Dos para el cinco le sumé tres. Del cinco para el ocho le sumé... A ver. Ah, no. Para el diez, perdón. ¿Ya? Estamos en el numerador. Del cinco para el diez le tengo que sumar cinco. Del diez para el diecisiete le tuve que sumar siete. O sea, estoy sumando tres, estoy sumando cinco, estoy sumando siete. O sea, que lo que estoy sumando es cierta cantidad impar. Tres, cinco, siete. O sea, que si diría que le sumes, ¿qué cuánto? Nueve, pues. Diecisiete más nueve, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser veintiséis. Pero si le saco la mitad y la mitad, ¿cuánto me sale? Trece sextos. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. Respuesta de este problemita, muchachones. Díganme la respuesta de ese problemita. ¿Ya? A ver. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Ya? Como les dije, mira. Tengo dos, tengo cinco, tengo diez y tengo diecisiete. Porque, mira, en la parte del numerador es cuatro, seis, ocho, diez, doce. Numeradora. Ahora, dos, más tres, cinco, más cinco, diez, más siete, diecisiete, más nueve, veintiséis. Y ya formé mi nueva fracción sacándole la mitad. ¿Ya? Ahí está. Vamos. Respuesta del problema número treinta y tres. A ver, ¿cuánto sería la respuesta del número treinta y tres? Trece sextos. Ajá, trece sextos. Ajá, ahí está. Qué tarde. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta del problema treinta y tres, chicos? Respuesta del problema número treinta y tres. Claro, yo estudié. Claro, yo soy profesional de la salud. ¿Ya? Yo soy un profesional de la salud. ¿Ya? Yo sido, yo me he graduado. Ya me gradué de la universidad. Déjenme ver TikToks. Si quiere, me hago sub de YouTube, pero déjenme irme. No se vayan, chicos. No se vayan. No se vayan. Ya terminé, profe. Ya, muy bien. Listo. A ver, vamos a ir terminando. Ya, mira. En este caso, le voy a dar forma al cuatro. Ya, le voy a decir que viene a ser ocho medios. A este también le voy a dar forma. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir seis cuartos. Muy bien. Ahí está. Pero mira. Bueno, en este caso, vamos no a dejarlo ahí. Ya, vamos a borrar mejor las fracciones que vemos. Ya, mira. En este caso, ya en este caso, para poder entenderlo mejor. Ya, el cuatro lo voy a volver ocho medios. Ya, lo voy a volver ocho medios por acá. Ahí está. Ocho medios. Los tres medios que yo tengo lo voy a volver seis cuartos. ¿Listo? Lo voy a volver seis cuartos. Recuerda que en este caso le estamos multiplicando por dos arriba y por dos abajo. Muy bien. Entonces, ¿qué tú vas a ver? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué toca acá? Cinco. Muy bien. Nueve, ocho, siete, seis, cinco. Por acá también es cinco. Cinco entre cinco, ¿cuánto viene a ser? Unito viene a ser la respuesta del problema número. Ahora, vamos a hacer entonces el último. Mira. La posición del A viene a ser uno. La posición del B viene a ser dos. Uno por dos, ¿cuánto viene a ser? Dos. Posición del C, tres. Posición del D viene a ser cuatro, ¿no? Cuando se multiplican, ¿qué me va a dar? Me va a dar justamente doce. Posición del E viene a ser cinco. Posición del F viene a ser seis. Cinco por seis, treinta. ¿Cuál viene a ser la siguiente secuencia? A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Sabes? Date cuenta que el G ocupa la posición siete. H viene a ser la posición ocho. Por lo tanto, siete por ocho, ¿cuánto viene a ser? Cincuenta y seis. Por lo tanto, ese viene a ser la secuencia. Listo, chicos. Hemos terminado. Ya. Viene a ser la secuencia. Listo, chicos. Hemos terminado. Ya. Entonces, mañana vamos a hacer retos. Viene a ser. Ya. Mañana nos toca hacer retos. Ya. Así que no se vayan a olvidar. Ya, muchachos. Mañana nos toca hacer retos. Tomen la captura de pantalla, chicos. Antes, 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 antes. Antes que lo borre. Ya. ¿Cuál es tu duda existencial? Senigte. Uguu. Ya. Ahí está. ¿Cuál viene? Ya. De nada, chicos. Gracias a ustedes por estar. Ya. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes. Ya. Ya, chicos. Entonces, por último, no se olviden, por favor, suscribirse al canal, chicos. Ya. Ahí está. Suscríbanse al canal. Por favor. Así me ayudan. Por favor. Ya. Muy bien. A ver. Ya. Quiere que repita todo. No sean malos, muchachos. Repetir todo otra vez. Ya la garganta la tengo seca. Ya. Ya. A ver. Por último, chicos. Antes de poder ir. ¿Qué temita les gustaría que podamos trabajar? Ya. A ver. Para poder implementarlo. Ya. Para poder implementarlo en estos días. Ya. Vayan a mi canal. Van a ver bastantes temas. Ya. Por ahí. Ya. Gracias. Patas. Gracias. Todos los días estamos haciendo directos, chicos. Todos los días hacemos directos. Todos los días. Ya. Todos los días. A veces hacemos doble horario, como a veces solamente un horario. Pero eso va dependiendo del tiempo libre que tenga. Ya. Porque obviamente, como estoy en varios lugares en este momento, entonces por ahí me da facilidad para poder justamente sacar esas prácticas que yo les explico a mis alumnos para que ustedes, ustedes puedan practicarlos. Ya. Ah, ya. Quieren identidades trigonométricas, pero ya vimos dos veces, ¿ah? Entonces les gustaría entonces que trabajemos identidades trigonométricas, pero acá sería pasado mañana, mañana vamos a ver lo que es este solución de los retos que están en mi perfil. Ya, muchachos, vamos a intentar resolver 11 o 12 del mediodía, o si no de 7. O si no de 7 u 8 de la noche en ese horario. O si no de 7 u 8 de la noche en ese horario. O si no de 7 u 8 de la noche en ese horario. O si no de 7 u 8 de la noche en ese horario.